Curiosidades. ¿Cuál es el punto más largo de la historia del tenis profesional? Dicen que el punto más largo lo protagonizaron las tenistas Vicky Nelson, 93 en el ranking de aquella fecha, y Jan Hefner, 172, el 24 de septiembre de 1984, durante el torneo Virginia Slims. Duró 29 minutos y se contabilizaron 643 golpes. Es momento de partir el viaje. Preparen las maletas, porque nos vamos de tour. Estamos con Josué González, el encordador oficial del torneo, bueno, encordador de toda la vía, y nada, bueno, está precisamente encordando en este minuto, bueno, acaba de terminar de encordar la raqueta de André Martín. Nada más y nada menos que la raqueta con la que va a jugar la final de Dole Sport nuestro compatriota Hans Polina. Tenista, después de que, de match. Así es, con Osvaldo Batista, el auspiciador oficial de Hans, de Hans, y por supuesto, detrás del tenis. O sea, el estadio está completamente lleno para ver la final de Hans Polina. Perfecto, Hans a full. Vamos, papi. El hermanito Yarrio, ¿no? Sí. Uno parte jugando a tenis porque le gusta. Exacto, exacto. Y cuando uno logra reflejar eso en la cancha es cuando se pasa. Por eso me da más pena, a veces cuando veo niños, yo lo siento que están obligados a ir a la Academia de Fernández, en vez de estar con placer y pasándolo bien. Será que tiene que ser juego, divertirse, y tiene que ser siempre así. O sea, no puede dejar de divertirte o de disfrutar de este tipo de vida. Como mismo lo decía Hans, al final esto es un juego. Y eso es lo que está haciendo antes de la final. O sea, en media hora más entra su partido y él, ¿qué está haciendo? Jugando, divirtiéndose. Calentando, pero pasándolo bien. Voy a tomar un heladito para ir a ver a mi compañero y amigo, Hans Poli. ¡Felicitaciones, Max. ¿Cómo está ahí? ¿Todo bien? ¡Hola! Felicidades. Gracias. Sin duda, una gran semana y una nueva final en tu carrera. Y se sigue completando un buen año. Sí, de todas maneras. ¿No se le cortan? Seguida, seguida. ¿Baja Lima? Sí. ¡Gracias! ¿Qué pasó con el circuito ATP y WTA esta semana? Veámoslo aquí en nuestra sección actualidad. Una gran fiesta del tenis se vivió en el Complejo Deportivo Amador Donoso de la Comuna de Puente Alto, donde el destacado tenista nacional Fernando González decidió volver a la cancha, pero para lanzar oficialmente el programa social Tenis para Chile. Evento donde más de 400 niños de la comuna participaron simultáneamente y disfrutaron con simpáticas exhibiciones de este deporte. Es súper satisfactorio. En verdad, estamos trabajando hace harto año. En verdad, estaba funcionando antes, pero quisimos hacer el lanzamiento cuando ya estuviera ya bien formado, trabajando bien, hace algún tiempo, algo que tiene muy buena forma. Y la idea es seguir creciendo, que sea duradero en el tiempo, que los niños lo agradezcan. Y ojalá que estos mismos niños que juegan hoy día tenis, el día de mañana cuando tengan hijos los traigan de nuevo a este maravilloso deporte. Tenis para Chile ya está presente en 20 colegios municipalizados y subvencionados de la Comuna de Puente Alto y ha beneficiado a más de 1.200 niños en total. Un niño que se enamora de un deporte, yo siempre digo, se aleja del alcohol y de las drogas, que es el gran objetivo que tenemos hoy día. Muchos niños, cuando sus papás trabajan y salen a las 3 de la tarde del colegio, quedan solos. Nosotros en nuestros colegios estamos entregando extensión horaria para que no se queden solos en la calle, no se queden solos con mala junta. Se quedan en el colegio practicando deporte con la Fundación de Fernando González o también actividades artístico-culturales. Tenis para Chile nace gracias a la unión de las fundaciones Fernando González y 99.1. Su objetivo es apoyar el desarrollo integral de los niños a través de la práctica del tenis, los valores que éste entrega y los beneficios naturales que reciben los menores al practicar un deporte. Primero lo van a pasar bien, se van a comprometer, van a seguir reales, van a tener una disciplina, una edad temprana, lo cual yo creo que es súper difícil para los niños y más allá van a manejar un montón de emociones a temprana edad que después les va a servir mucho para su vida. Entonces no solamente el juego del tenis, el juego del tenis viene acompañado con muchas otras cosas y es por eso que estamos haciendo un trabajo hace harto tiempo, muy a largo plazo y por eso nos esperamos un tiempo largo para hacer el lanzamiento oficial que fue hoy. Es una hermosa iniciativa de Fernando González a la cual yo me sumo contribuyendo a su esfuerzo y acá los beneficiados son todo el mundo, los niños, los padres, todos los que pueden apreciar un juego entretenido. En la oportunidad participaron importantes figuras de la actualidad del deporte blanco en Chile como también de diversas personajes de la televisión y el espectáculo. Fue súper bien y súper agradecido con los amigos que grabaron el video, los amigos que vinieron hoy día para acá, así que ha sido súper bonito y ojalá que siga creciendo y que la gente nos apoye. Fernando González y su gran sueño de movilizar a todo el país en torno a la disciplina con la que entregó grandes momentos, alegrías y reconocimiento a nivel mundial. Quiero mandar un saludo a toda la gente que ve y sigue detrás del tenis, la verdad no se lo pierdan, es un gran programa en lo cual se puede mostrar muchas cosas aparte del tenis. Como nuestro programa pretende no solamente entretener sino que también informar, los invito a conocer nuestro tip necesario de esta semana. Toda conducta o acción del hombre tanto individual como colectiva se encuentra regulada por fenómenos físicos y psíquicos. Dentro de estos últimos se encuentra el de la percepción, proceso importantísimo en la actividad deportiva y sobre todo si está sujeta a las exigencias del alto rendimiento. ¿Cuán importante es la percepción en los diferentes retos de la actividad competitiva y por supuesto en el tenis? En el tenis es muy importante la velocidad de reacción, cómo yo soy capaz de llegar rápidamente a la pelota. Obviamente que la velocidad de reacción está muy condicionada por la parte genética, por lo tanto la posibilidad de mejorarla es muy poco. Por lo tanto podemos trabajar ejercicios que nos permitan leer al rival, descubrir qué es lo que va a hacer el rival y esos son los ejercicios de percepción. Entonces es muy importante que estos ejercicios siempre tengan un nivel de incertidumbre para que el jugador vaya asimilando y su sistema nervioso vaya entendiendo de cómo va a dirigirse la pelota. De esta manera podemos mejorar mucho más la ubicación en la cual yo voy a llegar a pegar a la pelota, cosas que hicieron muy bien por ejemplo Marcelo Ríos, Federer, que son jugadores que realmente no son tan rápidos o tan veloces, aunque sí lo son pero no tanto, pero sí están siempre bien ubicados para golpear la pelota. Eso es porque los tipos tienen un muy buen trabajo de percepción y son capaces de, como decimos los tenistas, de leer muy bien al rival. Es importante ese trabajo de los chicos y desarrollarlo porque se puede mejorar bastante. Tenemos dos posibilidades, ir hacia la derecha o hacia el revés. ¿De qué va a depender eso? Yo voy a tener la raqueta acá y puedo hacer un movimiento hacia ese lado, ¿sí? Y me desplazo hacia el revés. O lo puedo hacer hacia este lado y me desplazo hacia la derecha. Pero ustedes tienen que estar muy atentos, ¿ya? Percibir hacia dónde voy a mover la raqueta. Bueno, estos tipos de trabajo de percepción pueden ser desarrollados a cualquier edad. Obviamente que es principal en los chicos que están iniciándose en el tenis, pero lo puede hacer cualquier tipo de persona, tanto amateur como profesional, y lo puede mejorar en cualquier etapa de la vida. Un tip o un consejo que les puedo entregar es realizar estos ejercicios al inicio del programa de entrenamiento, durante siete minutos, variando los ejercicios y variando el nivel de dificultad de estos. Estoy desconcentrado. A veces digo quédese y a veces digo quédate, ¿cierto? Y no que también por la... Muchas veces... ¡Paaa! En su programa... ¡Ay, estaba bien! Eh, no, me equivoqué. No, va de nuevo. Va otra, va otra. Téngame paciencia en esta, por favor. Quiero ir. ¿Quedó? La raja. Pero si ya todos saben que se llama de tú. De tú. Ya, Víctor, estamos. No, vamos.